de la ciudad de Juárez. Momento de actualizar información internacional. Les cuento. Una tragedia se registró en México. Un incendio en un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Juárez, en el norte de ese país, dejó al menos 39 fallecidos y 29 heridos. Según se informó, el fuego comenzó en el área donde estaban detenidos los hombres migrantes, presuntamente, tras un altercado con funcionarios del lugar. La Fiscalía General Mexicana abrió una investigación respecto a este lamentable hecho. Ciudad Juárez es un importante punto de tránsito para los migrantes que llegan a Estados Unidos. Sus refugios están llenos de personas esperando oportunidades para cruzar o que han solicitado asilo en el país norteamericano y esperan a que se pueda tramitar su caso. El número de personas fallecidas podría incrementar en los próximos minutos, según han detallado las autoridades recientemente, y pues continúan las investigaciones sobre el caso.